Ayayay, ayayay, el fuchicheo en la farándula arrancó, Karina Burgos es muy querida entre todos nuestros mañaneros Con unas cuantas libritas menos la encontramos Estuve enferma de unos riñones, ñaña, me pasaba algo, que no se que es ¿Qué será? ¿Qué será? No sé, bueno, estuve en la clínica, ñaña, seis días, pero ya estoy bien Tuve una infección en los riñones, piel o nefritis, como se llama exactamente Pero ya estoy bien y eso hizo que bajé mucho de peso Luego de la intervención quirúrgica que tuvo sus ojos el año pasado, luce una mirada cautivadora Con el tiempo y con los años, y también es un tema de familia, hereditario, genético Se estaban formando bolsitas en los ojos Yo tenía ya un poco marcadas, y me hizo una pequeña cirugía en los ojos Así que ya ven los resultados, yo no tengo tanto Y ya que no le ha ido tan bien en el amor, prefiere de ese tema tener discreción No, sí estoy bien, estoy contenta, siempre me quiere sacar información Sí, hay alguien por ahí en mi vida, pero ya, vamos a ver Ya no digo nada, porque el momento que yo comienzo a decir que estoy amarrada, que estoy enamorada Es como que, no van bien las cosas, así que, que sea lo que Dios quiera Seguir trabajando es su mayor pasión Pero siempre estoy dedicada también a mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi familia Mis amigos, amo la televisión, amo mi radio, mi programa de radio Así que estoy súper contenta, y sobre todo estoy más contenta porque estamos cumpliendo un año Ustedes saben que yo a veces vengo acá al canal, a TVC, a participar en el programa Pero me da mucho orgullo de todos ustedes que hayan puesto tanto ñeque, tanta emoción, tanta energía buena Y a ese proyecto que obviamente, cuando uno inicia un proyecto, siempre le da como temor ¿Qué pasará? ¿Cómo llegará al público? ¿Cuál será la respuesta de los televidentes? Y todas las expectativas que hay en torno a este nuevo canal Así que les agradezco a todos por siempre contar conmigo Y que les vaya súper bien, que no sea el primer año, que sean muchos años más Y que Dios los bendiga y que me siguen invitando Y su plan de volver a la televisión es una aspiración La verdad es que la he tenido, pero nunca se ha completado ni ha sido algo tal vez que ya me guste hacer O sea, yo quiero, tú sabes que en la vida uno va evolucionando y va aprendiendo Y va escalando diferentes puntos en la vida Entonces, yo creo que quiero algo un poquito más de contenido Me encanta también la molestad, la joda, la friega, todo Pero también me gusta un poco hablar de noticias, de temas de colaboración social, de ayuda Así que siempre están abiertas las puertas Ella sí que tiene una gran personalidad y corazón Para Mañaneros, Raiza Prado